...esta noche dentro del Festival Flamenco y Fado... ...le toca el turno a un artista nuestro, de nuestra tierra... ...de Badajoz concretamente... ...es un bailador maravilloso... ...lleva un recorrido, un camino enorme... ...y nos va a atender Jesús Ortega... ...antes de la actuación... ...lo pillamos justo al final del ensayo general... ...Jesús, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que es un placer que estéis aquí... ...para apoyarnos con vuestros siete días... ...y nada, como tú dices, recién terminado un ensayo... ...y dos horitas ya del estreno... ...pues con los nervios que tenemos desde el principio... ...pero con muchísima ilusión y con muchas ganas... ...de que llegue ya el momento que se levante el telón... ...y empecemos el espectáculo. Háblanos un poquito de Camino, de las personas que componéis Camino. Pues mira, en Camino... ...cuento con tres cantadores maravillosos... ...que es José Gómez Fefo, que es de aquí de Badajoz... ...Manuel Pajares e Ismael Salomando... ...a la flauta vino Estalinda Suárez... ...a la percusión Ramón Porrina... ...y a la guitarra y compositor musical Juan Manuel Moreno. Cuatro bailadoras maravillosas amigas que... ...del alma de toda la vida de Mi Camino, con el cual el recorrido... ...que son Zaira Santos, que es una bailadora de Mérida... ...y luego tres bailadoras de Sevilla, que son Rocío Cristina Gallego... ...Rosa Belmonte... ...viene a la guitarra Rafael Cabeza... ...para acompañar al maravilloso David Palomar. O sea que tienes un elenco fantástico, ¿no? A ver, mejor arropado no puedo estar. Bueno, yo he estado viendo el ensayo general... ...y es impresionante el trabajo previo... ...bueno, esto ya es casi el final, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo bailáis? Por favor, cantáis. Pues mira, el espectáculo dura entre una hora y veinte... ...una hora y media... ...y bueno, pues llevo mucho trabajo detrás, muchísimo... ...he puesto toda mi energía en ese espectáculo... ...es el primer espectáculo que monto para mí... ...y todos los demás han sido siempre para... ...colaboraciones con compañeros... ...o dirigir otros espectáculos, ¿no? ...entonces le he intentado poner toda la energía. Es tu premier, ¿no? Es el primer espectáculo que yo monto para mí. Todo lo demás lo he montado para los compañeros... ...pero el primero para mí. Entonces, bueno, es un espectáculo de baile... ...quizás aquí en Extremadura no estamos acostumbrados... ...a ver un espectáculo solo de baile... ...que por eso dices tú que hay tanto baile, ¿no? Siempre suelen hacer colaboraciones... ...o hay mucho solo de guitarra... ...o hay mucho solo de cante, ¿no? Una compañía de baile... ...y la verdad que nos dejamos la piel ahí. ¡Qué fuerte! Yo lo he visto, la verdad me ha impresionado. Bueno, cuéntame un poquito, Jesús... ...para los lectores de Extremadura Siete Días... ...el camino, tu camino. Pues mira, mi camino comienza... ...con 19 añitos... ...con una maleta... ...que meto en un coche con un 19 a Sevilla... ...sin saber si me iba a quedar allí o no... ...y era para entrar en la compañía de Cristina Hoyos... ...entonces cuando llegué, recuerdo con... ...con unos nervios y una ilusión, ¿no? ...era para un espectáculo que se llamaba Tierra Dentro... ...y trataba de la vida de unos mineros... ...¿no? ...del sufrimiento de las mujeres... ...cuando un hombre entra a una mina... ...con esa desesperación, ¿no? ...si no sabe qué va a pasar... ...si salían vivos o no... ...y es por eso que mi espectáculo, con ese camino... ...empieza con una maleta en el escenario... ...y hace una alusión a... ...a esos espectros de mujeres, ¿no? ...sufriendo por el lamento de... ...de qué va a pasar... ...y el primer baile que hago es por Taranto, ¿no? ...es el principio... ...y luego todo el resto del espectáculo... ...pues son motivos... ...muy personales míos, ¿no? ...tanto... ...de emociones profesionales... ...de coreografías marcadas... ...a lo largo de mi trayectoria... ...una coreografía de alegría... ...que hace la chica con bata de cola, por ejemplo... ...que fue la primera coreografía... ...que yo monté para el baile andaluz... ...junto con Cristina Hoyos... ...la he rescatado, tiene que estar ahí... ...así con todos los números, ¿no? ...hay un número de amor y desamor... ...del amor y desamor que yo he tenido... ...con la danza... ...todo ese momento que... ...de alegrías que he tenido... ...y todo lo que me ha hecho sufrir también, ¿no? ...y lo llevo a cabo de una... ...por el baile de la coreografía... ...una serrana... ...y David Palomar... ...porque me lo encontré... ...en cuanto llegué a Sevilla... ...nos volvimos a encontrar... ...después de muchísimos años en... ...en Japón... ...hicimos dos o tres producciones en Japón... ...y uno de los responsables y culpables... ...de que yo monte este espectáculo también... ...me dijo... ...tú tienes que montar a tu espectáculo... ...ya está bien de hacer las cosas... ...solo para los demás, ¿no? ...y me dijo... ...y tengo que estar en tu espectáculo... ...y aquí está... ...y al final del camino... ...pues acabo aquí en Badajo... ...y acabo en la Plaza Alta... ...entonces hay una recreación... ...de la Plaza Alta... ...una ilustración de Ramón de Arco... ...de nuestro... ...de nuestro... ...de nuestro pintor... ...de nuestro pintor... ...y... ...y luego también el principio... ...que si me pasa a decírtelo... ...es una introducción musical... ...que es un regalo de Paco Suárez... ...del compositor Paco Suárez... ...para de Bosta Linda... ...así que... ...aquí tienes un montón de colaboraciones... ...muy emocionantes... ...muy emocionales, ¿no? ...mucho... ...de tu mundo emocional... ...mucho... ...y luego... ...todo eso... ...pero para mí luego siempre... ...la más importante... ...es tener a... ...la maestra Cristina Ollo siempre a... ...a su lado... ...a mi lado, ¿no? ...para todo... ...desde el principio hasta el final... ...y bueno ya la has visto por aquí... ...por los pasillos... ...pendientes de todo... ...y ayudándome siempre ahí... ...y... ...y... ...no se falta... ...pueden... ...no se falta... ...no se falta... ...no se falta... Sí, ha estado ya muchos años en mi compañía, después en el ballet flamenco de Andalucía y bueno, ya después ha empezado a caminar solo, ha ido a bailar a muchos sitios y después pues él como tiene ese amor al baile, ya no solo para desarrollarlo es sino para enseñar a, bueno, pues ha venido a vivir otra vez a Badajoz ha puesto una gran escuela, es un grandísimo maestro así que no solo es un gran bailador, sino un grandísimo maestro y además siempre él vive para el baile, que tiene que ser así cuando uno se dedica al baile, tiene que hacer de tu vida el baile tiene que estar pensando constantemente en el baile y así es Jesús, constantemente pensando en el baile es un gran bailador, un gran maestro y bueno, y el trabajo que está haciendo aquí en Badajoz es maravilloso y con este espectáculo de hoy ha trabajado mucho, ha luchado mucho y yo quiero que el público se quede muy contento con este trabajo ¡Gracias! 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 La Plaza Alta, el cierre del espectáculo. La Plaza Alta, inicio de otro camino tuyo. Eso es. Así ha tenido que ser este espectáculo, porque el camino implica no solo el camino recorrido, sino el camino que estoy recorriendo durante el espectáculo. Todo sigue siendo mi camino. Y dejo ese final con puntos suspensivos en el final de este espectáculo con la Plaza Alta, porque seguimos caminando hacia la Plaza Alta por el proyecto que tenemos en Gascón Tivo. ¿Cómo va? Pues nada, yo estoy muy ilusionado, muy contento. Sabes que estos proyectos son un proyecto muy complejo, porque estamos hablando de que es un centro de flamenco grande. Entonces hay unos arquitectos que están trabajando, un papelé, una burocracia que conlleva su tiempo para todo esto, pero va todo muy bien. Creo que en poquito tiempo podremos ponernos manos a la obra para empezar a edificar. Y espero que en cuestión de un año, año y medio, podamos tener abierto el centro de flamenco ahí al lado de la Plaza Alta. El centro de flamenco, ¿qué va a ser eso? Un centro lleno de vida, me imagino, ¿no? Claro, lleno de vida, lleno de arte y lleno de espectáculos. No solo va a ser un centro de formación, que ahora mismo yo lo que hago es dedicarme a la docencia. Vamos a hacer también espectáculos para poder atender a la gente de aquí de la tierra, incluso a los turistas que traemos. Tenemos conversaciones con Japón para poder hacer unas colaboraciones de intercambio cultural con Japón, con las bailadoras de allí. Una sala multifuncional para exposiciones, para, bueno, un montón de... y muchas más cosas que con el tiempo. Supongo que ese camino irá llevándonos ahí. ¿Tu camino que se centra en tu tierra, en Badajoz, a gusto, aquí? Enamorado y encantado. De verdad. En mi camino siempre he estado fuera. Entonces, cuando era joven... ¿Más joven? ¿Eres joven, claro? Pues nada, te tira muchos años fuera de tu casa, pero cuando va llegando la madurez y los años, sí que empieza ese anhelo a la familia. Y hoy tenemos la suerte que podemos tener la sede de nuestra vida donde queramos. Que puedo decidir vivir donde yo quiera. Entonces, he decidido vivir en Badajoz con mi gente, con mi familia, con mi sobrino, que me perdí su infancia. Y ahora tengo que estar ahí con ellos y egoístamente los necesito, ¿no? Y a partir de aquí podemos tener hoy los medios de comunicación, o sea, los medios de transporte. Está muy bien, particularmente el coche, hasta que tengamos nuestro AVE, ¿verdad? Pero tenemos un aeropuerto en Sevilla muy cerca, en Lisboa, en Madrid, con lo cual puedo tener misel aquí y luego hacer mi gira y viajar. Pues nada, Jesús Ortega, compañero de Flamenco, te deseamos lo mejor con este camino. Muchísimas gracias por atendernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!